Saludos para todos y bienvenidos a Grosly News. Jennifer López está en New York mostrando todos sus diferentes atuendos mientras defila por los programas de televisión y presenta su nuevo libro True Love. Para la sorpresa de todos, nos enteramos que parece que Ben Affleck fue su gran ruptura amorosa. Mientras creíamos que Mark Anthony, su marido con el que había tenido un on and off y padre de sus hijos había sido su verdadero gran amor, parece que Jenny sufrió muchísimo con la ruptura con esta estrella de Hollywood. Saludos para todos y nos vemos la próxima con más noticias.